Proyecto Fondo Desarrollo Regional de Cultura es el proyecto que se le adjudicó a la Sala Cuna Almontina en la comuna de Pozo Almonte. Proyecto financiado por el gobierno y la ayuda de la Oficina Regional de Fundación Integra. Bueno, se llevó a cabo la Sala Cuna Almontina, es parte de una FNR 2012 de Puglia. Fue un proyecto que se realizó por parte del Centro de Padres con ayuda de la Oficina Regional y sobre todo el equipo educativo Fundación Integra, donde se realzó la psicomotricidad fina y todo lo que tiene que ver con la cultura propia de la zona norte. Los niños tuvieron talleres de teatro, talleres de música, talleres de folclor y también se diseñaron los disfraces para esta presentación de la historia de la tirana, de la fiesta de la tirana. Para nosotros es muy importante dentro de nuestro currículum inculcar desde siempre, desde la Sala Cuna, desde los primeros pasos, las iniciativas como esta y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Así que es un orgullo que pudiesen venir a presenciarlo y sobre todo el poder mostrarle a la comunidad estas cosas que uno piensa, ¿cómo los niños tan chiquititos pueden empezar a trabajar? Es donde creamos los primeros hábitos, donde creamos los primeros humores hacia la patria, hacia la cultura y hacia todo lo que nos identifica. Centro de Padres de la Sala Cuna fueron los que hicieron posible este proyecto para así no perder la cultura de nuestros orígenes nortinos. Y qué mejor empezando con niños desde la lactancia hasta los tres años de edad. Estos padres se vieron muy motivados al ser partícipes de esto y agradecieron a quienes hicieron posible esto. La forma en que se ejecutó este proyecto fue a través del Centro General de Padres del año anterior, del 2012. La idea de este proyecto ha sido enraizar a nuestros niños con la cultura nortina, que se ha perdido en el último tiempo. Vemos realmente que en el sur de nuestro país los niños tienen alta cultura del sur, la cultura chilota, pero en el norte se pierde un poquito eso. Entonces lo que buscó este proyecto es que los niños desde sus primeros pasos, los lactantes y niños menores de dos años que tenemos en la Sala Cuna, empezaran ya a tener, a enriquecerse de esa cultura nortina. Este proyecto se ejecutó en un periodo de un mes, donde se realizaron sesiones con un grupo de teatro, el cual fue interiorizando a los niños en danzas, cantos, nortinos. El cierre de este proyecto se llevó a cabo con la presentación de los niños de la Sala Cuna, con una obra de teatro, representando la leyenda de la fiesta de la tirana con ayuda de los padres. Es una muy buena instancia, ya que sabemos que los niños entre los cero y los tres años es donde más reciben conocimiento. Y el que ellos puedan participar y conocer acerca de su cultura es muy importante y los ayuda a reconocer su identidad y su cultura. Quien también nos habló fue el consultor del FNR de Tarapacá, quien habló acerca de futuros proyectos. Ahora, el 13 de junio se está cerrando lo que es seguridad ciudadana y probablemente en agosto se abra el concurso de deporte y de cultura del 2% de FNR para que postulen la gente, porque para la región de Tarapacá está destinado el 30% de los recursos. Pueden postular todo tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, municipalidades, organizaciones gubernamentales sin fines de lucro y también clubes deportivos o clubes sin fines de lucro y las juntas de vecinos. Hago una invitación extensiva a toda la comunidad de Pozo al Monte y a todos los pueblos del interior para que participen en los futuros concursos que van a haber de deporte y de cultura para que ellos se desarrollen más como entidades tanto regionales como locales en cada una de sus localidades, valga la redundancia, y vayan preparándose desde ya, acérquense, tenemos toda la disponibilidad de atender todas sus dudas, que tengan consultas para aclararles bien cómo tienen que hacer y desarrollar los proyectos.